Hola, muy buenas a todos. Bienvenidos de nuevo a un Aprende a Volar tu Drone. Y en este caso vamos a ver una de nuestras novedades que se llama The Follower. Se trata de un dron muy sencillito de utilizar, con muchos automatismos y con muchas funciones de drones semiprofesionales, pero a un precio bastante alcanzable. ¡Comenzamos! Pues como decía, este dron está cargado de características que lo hacen súper versátil y es súper sencillo de volar, por lo que cualquier persona realmente va a poder aprender con este dron y va a poder sacarle bastante partido. Si tenemos la caja, vamos a poder ver aquí todos los automatismos que trae. Y esto es algo raro de ver, porque generalmente no vemos tantas características en un dron de este precio. Como habéis visto, modo Follow Me nos va a poder seguir. Gesture Control. ¿Qué significa esto? Esto significa básicamente que vamos a poder hacer que el dron haga una serie de acciones a través de gestos. Nos va a interpretar a través de la cámara y va a hacer esas acciones. Por ejemplo, si hacemos así, nos va a sacar una fotografía. Si hacemos así, nos va a hacer un vídeo y demás. Por supuesto, tiene un control de altura con una camarita que va apuntando hacia abajo y va midiendo la distancia que hay entre el dron y el suelo para mantener la altura de una manera bastante estable. Esto tiene despeje y atorrezaje automáticos y tiene el típico botón de marcha atrás o vuelta a casa, como queráis llamarlo, pero tener en cuenta que el dron no tiene GPS, por lo que no va a poder volver exactamente al punto del que partió. Lo que va a hacer es esta marcha atrás que ya hemos visto en otros drones similares que tira para atrás el dron con la intención de llegar hacia donde estaba el piloto, hipotéticamente. Un poco más. Vamos a abrirlo. Tenemos un fajín, lo quitamos y lo que mola de este dron es que nos viene directamente en una maleta. Nos lo vamos a poder llevar a todos los lados. Aquí dentro entra la batería, te entra el dron, te entra el mando, te entra todo. Es un dron que se pliega y lo bueno que tiene es que nos lo podemos llevar a todos los lados. ¿Qué nos vamos a encontrar dentro? La controladora, el dron, protecciones, hélices, unos tornillitos, unos soportes para la parte de aquí, que ahora lo vamos a poner, cable de carga y el manual y una cosa que podéis descartar directamente. Bueno, en primer lugar y lo más importante de todo, ¿cómo se despliega esto? Ya hemos tenido problemas con gente que los ha roto en el primer día. ¿Por qué? Porque las patas traseras no se despliegan como las delanteras, ¿vale? Las delanteras es muy sencillo. El movimiento es así, lateral, ¿vale? Lateral. ¿Veis? Está el dron aquí, lateral. ¿Vale? Salen las dos patitas, así. ¿Y ahora qué pasa? Con las patas de atrás, estas no son simplemente lateral, hay que sacarlas hacia abajo del dron. Mirad, si lo veis aquí, aquí lo vais a ver bien, así. Pues es hacia atrás, ¿vale? En un giro de 180 grados, así, ¿vale? Clic, 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 hasta que está así. Si estando así, hacia abajo, vosotros intentáis abrir la pata así, os la vais a cargar. Entonces, como digo, es tacatacata, y ya estaría listo. Encontraremos también cuatro patitas de estas, que estas se ponen en el propio dron, para que en vez de chocar con el motor contra el suelo, choquen estas patas, ¿vale? Son simplemente unos soportes que son de quitar y poner muy fácilmente, para que cuando vayamos a meterlo en la caja, en el transportín y nos lo llevemos, pues que sea más cómodo. Cuatro patas puestas. Ahora tendríamos también para poner el tema de las protecciones. Como siempre digo, las protecciones son opcionales. Sobre todo tener en cuenta que si vais a volar en exteriores, en un espacio amplio, por lo general no lo vais a necesitar. Además, restarán un poquito de tiempo de batería, por el peso, y un poquito de aerodinámica, por lo que no nos interesa demasiado. Pero si vais a volar en interiores, pues es bastante útil, porque como tenemos las paredes muy cercas, es fácil despistarnos y chocar con una pared. Y es mejor que choque la protección contra la pared, a que choque una heli. Como veis, hay dos piezas, una que encajaría dentro de la otra. Así. Y simplemente lo que hay que hacer es colocar esto que tiene un par de hendiduras en la parte del drone, que junto a la hélice tiene dos hendiduras para encajar. Es bastante sencillo y la hendidura de en medio correspondería a un tornillo. Te viene también cuatro tornillos y simplemente pondríamos los tornillos. Eso ya depende de cada uno. Como digo, si vais a poner las protecciones y si vais a volar en casa siempre y no vais a utilizar el transportín, ponerle los tornillos. Entonces, ¿qué lo vais a estar sacando todo el día afuera? Pues si queréis no se los pongáis porque es mucho esfuerzo. Pero vamos, yo os recomiendo que lo pongáis para que la protección aguante bien, no se os pierda, etcétera. La recomendación del día, leeros el manual. Siempre, siempre, siempre es importante. Y más en la parte de los controles, porque los controles siempre van a cambiar de un drone a otro. ¿Cómo se sincroniza esto? Muy sencillo. Como siempre, encendemos la emisora, encendemos el drone, están parpadeando las luces, le damos a la palanca de la izquierda, ¿vale? Arriba, abajo, veis que ya han parado de parpadear y ya en principio estaríamos listos. Controles básicos que suele haber cuando llevamos las dos crucetas hacia el centro y abajo. Veis que las hélices se arrancan, ¿vale? Esto es una manera de arrancar los motores. Le daríamos primero a eso y en cuanto yo le pegue al joystick hacia arriba, el drone va a levantarse. Ahora no lo voy a hacer porque evidentemente está muy cerca de mi cara. Más cosillas que se pueden hacer. Si llevamos los dos joysticks hacia abajo y hacia afuera en vez de hacia adentro, ahí está. ¿Veis que han parpadeado? Ahí se ha realizado un calibral. El giroscopo se calibra y de esta manera nos aseguramos que el drone va a volar lo más estable posible. Controles que vemos dentro de la emisora. Aquí arriba, en la parte de atrás, tenemos el modo vuelta a casa y el modo control absoluto. Aquí delante nos encontramos con el autodespergue y el autoaterrizaje. Y los otros botones son para el trimado. Con estos dos controlaríamos el trimado del desplazamiento hacia adelante y el desplazamiento hacia atrás. Y en estos dos el de los desplazamientos laterales. Lo más seguro es que no necesitéis usar casi nunca estos botones porque, como digo, el drone tiene una cámara en la parte de abajo y eso va a hacer que el drone vuele muy estable. Por último, tenemos las acrobacias aquí arriba a la derecha. Le daremos un botón. El mando empieza a pitar hasta que le damos a una dirección. Le decimos acrobacia y hacia la derecha. Y el drone cogerá y hará un trombo hacia la derecha. Ojo, si mantenemos pulsado el botón de las acrobacias, vamos a hacer una parada de emergencia. Y eso significa que los motores se paran en seco. Si estamos volando a 50 metros de altura o a 20 metros de altura y le damos, pues estamos haciendo que nuestro drone caiga plomo contra el suelo y probablemente se parta en mil pedazos. Y en la parte de atrás tenemos las velocidades de vuelo. Eso va a representar la velocidad en la que está, siendo uno la más lenta y tres la más rápida. Me he venido a la tienda para contaros un poco los controles básicos. Como decía al principio, es muy sencillo de utilizar. Gracias a los automatismos que tiene y a la cámara que tiene mirando hacia abajo, el drone prácticamente se vuela solo. Una vez que tenemos sincronizado el drone, simplemente deberemos de darle o bien, como os contaba al principio, a estos dos botones para arrancar los motores. O bien, si no, darle al botón de autodespegue. Cuando le demos al botón de autodespegue, el drone se elevará entre uno y dos metros. A partir de ahí, ya nos tocaría empezar a controlarlo. Además de los botones que ya os he explicado, ahora tocaría explicaros los joysticks. El joystick de la izquierda va a controlar la altura y también la rotación del drone. El joystick de la derecha va a controlar los desplazamientos laterales del drone. Lo mejor es que hagáis siempre movimientos muy suaves si lo que queremos es grabar un vídeo. Y si queremos hacer un vuelo más rápido y agresivo, lo que deberemos hacer será aumentar la velocidad del drone para que se mueva más rápido. Y ahora vamos a pasar a las funciones de la aplicación. En primer lugar, en la emisora vamos a encontrar dos pestañas en la parte trasera que podremos abrir para incluir aquí nuestro teléfono móvil. Lo colocamos y listo. Bien, a continuación tendríamos que encender el drone y encender la emisora y sincronizar de manera normal. Ahora lo que tenemos que hacer es irnos en nuestro dispositivo móvil y encender el Wi-Fi. Buscaremos dentro de las conexiones Wi-Fi una que se llame M8-1080p, seguido de un número bastante largo, que es el número de serie. Una vez que se ha conectado, deberemos abrir la aplicación HFAN, que deberíais descargaros. Esta aplicación vais a poder encontrarla tanto en la Apple Store como en la Play Store. Una vez dentro de la aplicación, como veis, tenemos Flight Mode, Master Mode. A la izquierda encontraremos una ventana de opciones donde nos permitirán cambiar cómo se van a ver las dos simulaciones de joysticks que van a aparecer en la pantalla. Podríamos cambiarla o dejarla como está. Podremos cambiar también el idioma, pero por desgracia todavía no está en castellano. Y tenemos un par de botones más para actualizar o para pedir ayudas. La diferencia entre el Flight Mode y el Master Mode es simplemente que al darle al Master, únicamente veremos, como veis, la imagen y al dar a Flight Mode podremos controlar el dron con estas palanquitas simuladas. La calidad de imagen es bastante buena. Cositas que nos encontramos. Nos encontramos, por ejemplo, este botón va a manejar la velocidad. Con este podremos hacer una fotografía. Y con este iniciar el vídeo. Cuando paremos, estas imágenes se nos guardarán en el móvil. Si le damos a Folder, veremos aquí el vídeo que acabamos de grabar. Y estará directamente en nuestro móvil. El vídeo se graba en calidad 1920x1080. Esto es muy importante porque la calidad es muy buena. Más cosas que tenemos. Como tenemos un botón para arrancar y desplegar automáticamente, junto al botón de arriba a la izquierda de Volver, encontraríamos un botón que nos va a permitir utilizar la segunda cámara del dron. La segunda cámara está aquí abajo. Nos sirve para que el dron controle de manera automática la altura. Y al darle a este botón, lo que vamos a poder hacer es ver a través de esa cámara. Si seguimos pulsando, ahora pasarán a mostrarnos tanto la cámara frontal como la cámara cenital. Y en las diferentes opciones, mitad y mitad, os, sencillamente solo una. Arriba a la derecha, si pulsamos, vamos a encontrar que se nos abre un menú. El menú de arriba, empezando por el botón de la izquierda, lo primero son unos filtros que vamos a poder poner. En este caso, esos filtros no están traducidos. Pero bueno, nos vamos a encontrar con que podemos hacer diferentes filtros para nuestras imágenes. Son un poquito para que a lo mejor el vídeo salga más listo por si queremos compartirlo directamente en un Instagram o en una red social. Y para explicaros los últimos modos de la aplicación, me he venido a la tienda. En este caso, vamos a hablar del modo Follow Me y del Gesture Control. Aprovecho para deciros que en este espacio en el que estoy, también damos unos cursos de drones que os pueden ayudar para aprender a volar. Para explicaros este modo de la mejor manera posible, he colocado el dron en una posición fija, para que no me sea muy complicado lo de grabar, volar y explicaros esto a la vez. Y sigo por donde iba. El botón que tenemos después del de los efectos que hemos explicado antes, sería el de la mano. Al darle, nos saldrá un cartelito en el que nos dirá que para que esto sea efectivo, tenemos que estar como mínimo a un metro y medio de distancia. Decimos que sí. Y ya empezaría a reconocer la palma de la mano. Si hacemos así, el dron empezará a grabar un vídeo. A veces puede ser que el dron tarde un poco en entendernos. Esto va a depender sobre todo de la distancia a la que estemos del dron. Y el dron empezaría a grabar. Lo mejor es que hagáis un movimiento suave, desde arriba hasta abajo, porque también cuando nos detecte de nuevo este movimiento, el dron dejará de grabar. Si queremos que haga una fotografía, podremos levantar los dedos. Y el dron interpretará nuestros dedos y tras un timer nos hará la fotografía. Como veis, a veces tarda un poco en interpretar el gesto. Es normal. Para que el modo Follow Me funcione, deberemos desconectar el mando del dron y utilizar únicamente el smartphone. Una vez que está sincronizado, lo primero que deberemos hacer será decirle autodespegue. El dron se levantará. Y una vez que está el dron estable y mirando hacia nosotros, le daremos al modo Flight Mode que aparece en la esquina inferior derecha. Nos saldrá un cartelito, le decimos que aceptar. Y entonces el dron nos identificará y nos hará un recuadro de color azul. Una vez esté el recuadro de color azul, lo que haremos será pinchar en la pantalla hasta que ese recuadro pase a ser rojo. Y en ese momento podremos empezar a movernos para que el dron nos siga. Evidentemente, esta funcionalidad es una funcionalidad dentro de un dron de juguete, por así decirlo. No podemos comparar el Follow Me de este dron con el Follow Me que hace, por ejemplo, un dron de Parrot o un dron de DJI. Porque evidentemente esos drones están pensados para un ámbito semiprofesional o incluso profesional. Y esto es simplemente un dron para pasárnoslo bien. El resto de funciones que vamos a encontrar dentro de la aplicación las realizaríamos de nuevo utilizando solamente el smartphone conectado al dron. Al lado del icono de la mano que nos servía para hacer los Gesture Control, encontraremos una especie de puntos unidos por unas líneas. Y esto lo que va a abrir es la posibilidad de generar unas rutas. Realmente no son unas rutas muy elaboradas, de nuevo, como en el caso anterior. Lo que vamos a poder hacer en este caso es hacer un dibujo y el dron va, dentro de sus posibilidades, a intentar seguir ese dibujo. Si lo hacemos en unos espacios amplios, pues nos aseguraremos de que el dron no se vaya a chocar de una manera accidental con una pared. Yo antes lo he probado aquí dentro y casi lo estrello. Con el dedo índice pintaríamos y mientras tanto nos va a salir en la parte izquierda de la pantalla un joystick. Con este joystick será como el joystick izquierdo de siempre. Con él controlaremos tanto la altura como la rotación. El siguiente icono es el de las gafas y esto lo que va a hacer va a ser dividir la pantalla en dos para que nosotros, al ponernos unas gafas, podamos tener la visión del dron y hacer vuelo FPV. Sí que es cierto que el alcance va a estar bastante limitado ya que estamos trabajando con una red wifi de nuestro teléfono móvil y la red wifi del dron, que ninguna de las dos son especialmente potentes. Por lo que a partir de 25 metros es muy posible que encontremos tirones o cortes en el vídeo y haga que la experiencia FPV no sea como una experiencia FPV semiprofesional. El siguiente icono simplemente es para darle la vuelta a la pantalla y por último nos encontraríamos con un botón que serviría para activar el modo control absoluto si utilizamos solamente el teléfono móvil. Y eso es todo lo que había que explicar sobre cómo controlar el dron y cómo sacarle el mayor provecho a la aplicación. Si vemos que el dron tiene problemas para despegar, es posible que alguna hélice no esté bien colocada. Revisa el siguiente diagrama para comprobar si las hélices que has colocado están en la posición correcta. Cambiar las hélices es muy sencillo. Cada una está marcada con la letra A o la letra B. Deberemos fijarnos en las marcas que tiene el propio dron indicando el tipo de hélice que va en cada posición o incluso en las hélices que ya están puestas para no equivocarnos. Para sustituirla utilizaremos el destornillador incluido. Asegúrate de apretar bien el tornillo una vez cambiada la hélice y ya estará listo. Muchas gracias a todos por llegar hasta el final del vídeo. Quiero aprovechar para pediros disculpas pues me ha llevado mucho tiempo sacar este vídeo adelante. Si tenéis cualquier duda o hay algo que no os ha quedado claro, ponedlo en los comentarios y os responderé lo antes posible. Muchas gracias. ¡Gracias! ¡Gracias!